Hola chicos, normalmente no hablo de Centroamérica porque Centroamérica no tiene grandes movimientos, grandes inversiones militares, pero si se está dando una discusión, salió publicado el día 4 de abril del 2020, esto que están viendo ustedes en pantalla, que Estados Unidos frena la reparación de los casas F5E barra F de Honduras. Para mí, personalmente lo digo, es un tema más geopolítico que se puede o no se puede, porque Israel, a través de la empresa Elvin System, iba a ser la que iba a actualizar este tipo de casas y a incorporar nuevas tecnologías, pero Estados Unidos se opuso. Y se opone bajo un contrato que dice que, o el convenio de la donación de dicha flota, recordemos que esta flota fue donada, bueno, no tan donada, porque costó 75 millones de dólares de parte de Estados Unidos a Honduras, y tiene un contacto histórico antes de entender un poco. Recordemos que en su momento en Nicaragua se había una expansión, básicamente, del concepto comunista. Por lo tanto, Estados Unidos invierte especialmente en F5 para Honduras, para tener, de cierta forma, un poder aéreo en esa zona, lo cual le resultó. Incluso Estados Unidos, lo que se conoce como el famoso Plan Bonito, en ese tiempo le suministró 10 F5E, 2 F5F para ese país, a lo que se conocía como Programa de Asistencia Militar de aquella época. Nicaragua, en esa época, tenía el MIG-21, por eso le envió con Estados Unidos el F5, que tuvo un costo de 75 millones de dólares a esa época. También, y ahora podemos entender que el contrato que dice Estados Unidos, incluso en el 2014, dice que el convenio de dicha flota, que data de la década del 80, impide que esas aeronaves sean intervenidas fuera de territorio hondureño, es decir, por cuestiones de seguridad nacional. O sea, no se pueden ni reparar dentro de Honduras ni fuera de Honduras, solo en Estados Unidos. Recordemos que hoy día, Honduras quiere incluso recuperar los antiguos, o al antiguo poder aéreo que tenía, especialmente entre ellos, aviones como los Dragonfly y también los F5. Hoy día, El Salvador se ha convertido, de cierta forma, en una de las fuerzas aéreas más poderosas de Centroamérica, con aviones como los A37 Dragonfly. Son 10 aviones de ese modelo, que están, de cierta forma, bastante operativos. Son aviones bastante antiguos, si lo miramos del concepto a nivel latinoamericano. Hoy día estamos hablando de los Sub, por ejemplo, 30 de Venezuela, los Micro 29 de peruanos, los F-16 de chilenos, los aviones de la empresa SAP Gripping, los AMX de Brasil. O sea, hoy día el concepto de cualquier aeronave dentro de América Latina es más superior a cualquier Dragonfly. Hoy día todavía siguen funcionando dentro de América Latina, especialmente Argentina, perdón, Perú tiene los A37, algunos países como Paraguay y Uruguay también tienen, Chile los tiene, pero no lo usa, los tiene de baja. Pero ese material hoy día a nivel latinoamericano, solamente Perú, Uruguay y Paraguay lo tienen en forma oficial, pero el que tiene más es Perú. Pero, les voy a repetir, es para mí un tema geopolítico más que un tema de se puede o no se puede actualizar a través de la empresa Elven System. ¿Y por qué se lo digo? Porque con todo lo que está sucediendo, especialmente con Honduras, en el último, el año pasado, la inmigración hacia Estados Unidos, yo creo que se ve medio difícil de cierta forma que le actualice o le deje actualizar este tipo de casa a través de la empresa Elven System. Pero es contradictorio, ¿por qué? Porque incluso la misma empresa le había actualizado un helicóptero Bel 412. Así que esa es la noticia, por lo menos chicos, de Centroamérica. Ahí vamos a ver qué pasa con esta actualización de este tipo de casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!